Eres muy bonita, pero mentirosa Que engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Oye, buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Alex Y integrante de chicos van, un placer muy inmenso Primero de seguir con nosotros, de verdad que es un placer de verdad muy grande Estoy contento, estoy emocionado, pasé de que vas a dormir de casa Buenas noches Mi nombre es Alex, integrante de chicos van Estoy agradable a mis compañeros acá Yo soy Benioberto, mi nombre es Carlos, mucho gusto Y somos los chicos van, por supuesto Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa A toda la gente, a todo el público, de verdad que es un placer muy inmenso Estar aquí, hablándole a toda una muy bonita gente que nos ha apoyado De hace, pues, unos cuatro años atrás Chicos, van, salió con un proyecto de hace como unos diez años atrás Pero éramos otros nombres Y ahora, pues, hemos reunido gente capacitada para estar en este proyecto Y vamos a empezar ahora con mano derecha Queremos meterle ganas a esto Con corazón, pulmón Y seguir adelante siempre, cien por ciento Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa ¿Y qué me tienes por ahí, como por Carlos? Sí, claro, el proyecto que tenemos, pues, es total de que estamos listos ahí para la raza Para salir adelante en nuestro trayecto Y qué mejor que producciones Tyler, ¿no? Que es lo mejor que tenemos ahora aquí, en el área Que anda ahí, cien por ciento, metiéndole mucha mano a muchos artistas Produciendo gente con videos profesionales en YouTube Muchas veces Y, ¿qué dice mi socio, Roberto? Nada, emocionado porque Gustavo de conocer aquí al director A por ahí estamos Y arriba chicos, van Y esto que suena Dice Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los ojos Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa ¡Ey! ¡Sabor! Se te quiero, se te quiero, mi amor Se te adoro con loca pasión Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Se te quiero, se te quiero, mi amor Es el te adoro con loca pasión Pero no lo dice con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Ey! ¡Con sabor! ¡Chicos, van! ¡Para que lo goza, mi negra! Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los ojos Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los ojos Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa ¡Ey! Eres muy bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los ojos Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los ojos Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Agañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentirosas Eres muy bonita Pero mentirosa Agañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras, mentiras ¡Ey! ¡Rico! ¡Dice! ¡A bailar dice! ¡Ey! ¡Dice! Eres una más bonita, y por eso te quiero, y por eso te adoro, porque eres belleza. Bueno, muy contento de estar aquí, de verdad que la gente se portó muy bien con nosotros, maravillosamente bien. Lo esperaba, el público nos dio un reconocimiento maravilloso para nosotros. Es un placer orgullosamente trabajar con esta linda gente, que siempre está a la mano con nosotros y siempre nos está apoyando. Bueno, sí, estuvimos tocando aquí esta noche, el público se volvió a nosotros. Bailaron, estuvieron ahí aplaudiendo, gracias a ellos nos dan la fuerza para seguir tocando nuestra música. Y gracias porque nos dieron un certificado, nos lo esperábamos, nos cayó como una sorpresa, y estamos muy agradecidos todos los del grupo por eso. No, pues no me queda que estar emocionado, porque de tantas presentaciones que hemos tenido, ahora es una de las mejores. Incluso hace dos años que estuvimos aquí y fue un resultado más agresivo hacia nosotros, pero todo bien, la gente nos respondió como queríamos. Un poco cansados, pero felices por el público que nos apoyó. No, claro, como dijo él, cansados, pero felices. Todo va a salir bien, como esperábamos y felices. Mucho talento, mucha gente en el público está haciendo muchas cosas buenas de Chicos Band. Salvador, ¿puedes hacer unas cuantas palabras de qué te estaban diciendo? Bueno, la gente nos comentó que es una gran coordinación de parte de Chicos Band. Se muestra el trabajo que han hecho en colaboración, un gran trabajo. Felicidades, se ganaron un premio, un gran reconocimiento. Muchas gracias. Es un premio y ese premio. Hay mucha dedicación y se puede ver, por ejemplo, cuando están tocando ahí arriba de la stage. Y también ellos pronto van a tirar unos temas originales, así que no se los pierdan. Chicos Band. A todos por ahí. Muchas gracias. Claro que sí, con un reconocimiento, perdón, con un reconocimiento que el primero que hemos recibido, ojalá y sea el primero de muchos. Chicos Band. Gracias. Gracias.